hola que tal amigos y amigas bienvenidos a su canal favorito comienzo con su amigazo pero mí es como estamos amigos y amigas hola que todo esté excelente entonces vamos al tema de hoy este hoy quise platicar sobre un tema que siempre viene a la mente y siempre las personas no se están en facebook y este y mucha gente quiere ganar dinero sin inversión entonces hoy les vuelvo a comentar platicar las diferencias de invertir y no invertir cuál les recomiendo y este cuál será la mejor decisión o quería yo yo tengo un poquito más de dos años trabajando en internet verdad este aún estamos en proceso para poder llegar a la meta pero que usted puede decir es que yo he notado la diferencia entre inversión o con o sin inversión ahora este todos tienen sus 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 este no se puede decir sus arribas y sus trabajos de los dos tienen sus productos con ahora les voy a platicar sin inversión sin inversión obviamente es gratis y obviamente yo le recomiendo esto para iniciar a las personas que tienen menos de cuatro meses seis meses también está bien está perfecto para iniciar está muy muy bien porque yo así inicié verdad sin ningún tipo de inversión en plataformas este ojo no inviertes nada pero también tiene sus sus cons el pro es que no inviertes nada ahora este sus cons es de que ganar muy muy poquito al menos que este consigues un buen de referidos entonces está está bien pero este la contra aquí es de que pierdes tiempo y ese es el factor que es lo que cuesta más el tiempo ya que este ganas poco dinero obviamente por el tiempo o sea tú puedes ganar un buen dinero por el tiempo nadie nadie te lo va a regresar entonces este esos son los pros de no inversión obviamente este no inviertes nada dinero este que más las páginas de plataforma las puedes trabajar a la hora que tú quieras no no ocupas tanto este esfuerzo se puede decir al menos que quieras conseguir referidos que eso es algo muy muy fácil también para poder conseguir referidos es algo muy muy simple no más hay que trabajarlo verdad entonces los 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 pros es que no pagas nada los contras es que pierdes tiempo y el tiempo para mí es una de las cosas más valiosos obviamente para todos para todos los contras y con inversión las pros es porque es que tú puedes duplicar triplicar hasta 10 veces más tu inversión si tú metes por ejemplo 50 dólares te lo puedes duplicar bien 200 500 todo depende de la plataforma que tú estás la contra sería que tú puedes hay maneras de que tú puedas perder el dinero entonces este cuál elegiré yo todo dependiendo dependiendo si vas iniciando yo te recomiendo sin inversión ya que va a estar dando un poquito el rollo va a estar hablando un poquito como está las cosas ya vete con inversión porque te voy a decir una cosa va a haber un momento si es que sigues este tipo esta aventura de ganar dinero por internet si tú sigues en un momento que vas a invertir va a llegar te lo digo por experiencia va a llegar el momento porque tú vas a decir wow tengo 10 dólares de más que hago con quiero invertir los convertirlos en 20 30 40 50 va a haber un momento entonces este yo recomiendo desde que unos seis meses sin inversión después tírate a invertir porque porque la única manera que vas a crecer es realmente la única manera que vas a crecer en este ámbito entonces yo recomiendo que los primeros personas que tienen menos de seis meses sigan 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 trabajando ganando dinero ya cuando tenga chance de invertir manera de también tienes capital invierte aunque sean 5 10 15 20 dólares porque más o menos vayas sabiendo cómo es que ser que vas a perder que vas a ganar porque de que vas a perder vas a perder eso no a eso es de ley no puede no no voy a perder puede que no por no pierdes la primera vez y la segunda pero la tercera no les no les digo que ojalá que pierdan o que así es el juego así es verdad y ojalá que no ojalá que no sea para que todas sean ganancias pero obviamente de esas pérdidas uno aprende es lo que gana uno aprende muchísimo en las pérdidas entonces este si tienes más del año sinceramente hay que invertir porque si no te vas a quedar donde mismo obviamente ojo esta es mi opinión simplemente no más quise platicar sobre las las diferencias de una inversión y sin inversión ahora sin inversión no pagas nada pero pierdes tiempo ahora dime que es más valioso el dinero o el tiempo entonces ahí te lo dejo de tarea entonces ahí comenta que para ti que es para mí obviamente es el tiempo entonces un abrazo desde manzana colina médicos amigas pero se despide entonces ahí este ahora para las personas que me han preguntado este o que dicen no 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 quiero invertir o si quiero invertir ahí están los datos verdad de todo en parte hoy es mi día número 88 de mi resto de 365 días un saludo un abrazo voy a decir vamos a ver